Apocalipsis Episodio VII El Caballo Vallo La floresta ahora era un remedio del espeso bosque protector. Sonidos de sierras inundaban el ambiente a medida que la arboleda desaparecía, derrumbada por la tala de los árboles y los incendios forestales desencadenados por manos criminales. La deforestación se expandía como si una plaga mortal hubiera irrumpido en una acometida feroz. El anciano ha sido de su mano. Continuó su camino hasta encontrar un pálido rocín tendido sobre un baldío. El color ceniciento de su piel era la estampa de una muerte inminente. Ningún sonido salía de su garganta y sus ojos agrandados por la imagen cadavérica de su rostro reflejaban la inmensa desolación de su espíritu. La esterilidad del terreno se extendía más allá de los confines de la vista. Y a su paso, los últimos individuos de cientos de especies de animales agonizaban imposibilitados de vivir, devastados por el ambiente erosionado. Detrás de ellos, poblaciones indígenas desplazadas finalizaban extraviadas en el limbo de anillos de miseria, circundando las urbes de los blancos, olvidadas por siempre sus costumbres milenarias, para terminar ocultas en botellas oferentes de la amnesia necesaria para sobrevivir, o invisibles, perdidas en los desechos de la humanidad. A la derecha se erguía una ciudad atravesada por un río, cubierta por un espeso velo en sus riberas, escombros y ruinas diseminados en todos los rincones. Una metrópoli sobreviviente de la guerra. Sus habitantes intentaban obtener un poco de calor en un severo invierno. Las hogueras con carbón eran su única alternativa, y el humo producido se convirtió en una niebla asesina. Sentados a la vera del sendero, encontraron un grupo de ancianos en las postrimerías de su vida. Uno de ellos se acercó. Las arrugas de su rostro enmarcaban una gran congoja. No hay niños, susurró. Se volvieron estériles por la contaminación, explicó su acompañante. A este paso, la humanidad desaparecerá. Al otro extremo de la isla, dos nubes en forma de hongo se elevaron, acompañadas por voces tenebrosas, repitiendo en coro, Hiroshima y Nagasaki. Del polvo levantado, campesinos heridos, con sus ropas en jirones, salieron transportando una camilla, en la cual reposaba un hombre movibundo, con la espalda en carne viva. La ciencia dio un paso formidable. La era nuclear se había iniciado.